Hola, en Fantasías Marce te voy a enseñar cómo hacer una cajita de regalo con tubo de papel higiénico con un corazón dentro. ¿Qué material necesitaremos? Vamos a necesitar pinturas de color, en este caso yo voy a hacer amarillo con rojo. Una brochita, nuestro tubo de papel, una pistola de silicón. Un listón, un pedazo de cartón delgado y tijeras y manos a la obra. Bueno, aquí tenemos nuestro tubo, lo primero que vamos a hacer es pintarlo de color amarillo, pero antes vamos a hacerle una rayita, le vamos a cortar una rayita, aquí ya le corté y vamos a hacer lo que es el corazón, el corazón lo vamos a hacer al tamaño de que entre en la rayita para que sea la sorpresa de la persona que se lo va a regalar con detalle o con nombre de la persona. y aquí le hice un orificio, un orificio donde le voy a poner lo que es el listón, este listón para el momento de que lo meta se pueda sacar. Y este, vamos a pintarlo, en este caso yo lo voy a pintar de color amarillo y aquí tengo lo que son mis pinturas y vamos a pintarlo y dejar secar. Bueno, aquí ya terminé de pintar lo que es el tubo, le eché doble pasada y vamos a esperar a que se seque y vamos a continuar con lo que es nuestro corazón, que ya aquí ya estoy adelantándolo un poquito, ya le estoy pintando. Y bueno, va a ser por los dos lados para que ya nos vaya, vaya agarrando la forma, lo que es nuestra cajita de regalo. Bueno, aquí ya tenemos nuestro tubo y nuestro corazón, ya lo tenemos seco. Ahora lo que vamos a hacer es cortarle pedacito de listón, puede ser listón, puede ser hasta foamy si quieren, si no lo tienen, el que yo estoy usando, no hay problema, puede ser un listoncito, puede ser un lacito, lo que ustedes crean conveniente. Bueno, aquí se lo vamos a cortar al tamaño de lo que es este... Corazón, vamos a ver, que no sea muy largo tampoco, es un pedacito nada más que vamos a ocupar. Más o menos por aquí. Bueno, y antes de meterlo, vamos a poner lo que es, puede ser el nombre de la persona, no sé, cualquier detallito o un nombre o felicitaciones, en este caso yo le voy a poner felicidades. Y el nombre de la persona, en este caso podría ser Lupita o quien sea. Y bueno, ya le voy a poner lo que es su listón. Se lo vamos a pegar con silicón o con una cosa que, que quieran ustedes que pegue. Para que ya nos vaya agarrando lo que es, este, poniéndole el detalle a la persona. Con este corazón, pues, se me hizo muy, muy llamativo. Ya que, pues, puede ir a comprar su cajita al, a la papelería, pero, pues, sí, a veces es mejor hacerlo uno mismo al gusto de uno. Bueno, aquí lo vamos a poner, lo vamos a meter. Y, pues, así nos quedó. Al momento de sacarlo, pues, sale la, lo que es el, la felicitación. Y, bueno, ahora vamos a hacer lo que es la cajita. Se va a doblar de un lado, así. Y del otro, igual, así. Se le van haciendo lo que son sus puntitas. De este lado. Se le hace la, los piquitos. Igual de este lado. Igual de este lado. Y le hacen los piquitos. Y aquí ya nos va quedando. Y bueno, ya nada más falta ponerle lo que es, en este caso, pues, yo le voy a poner a lo que es alrededor. Le voy a poner lo que es esto, para que nos vaya quedando así. Bueno, ya tenemos aquí nuestra cajita. Y ya está decorada. Y ya está decorada. Ya tiene su corazón. Y se me olvidó comentarles que de un lado, sí se le puede cerrar. Si gusta. Se le puede cerrar, porque, en este caso, pues, yo le voy a echar unos dulces. Unos cuantos dulces que tenemos aquí. Y, bueno, este, pues, igual le pueden echar dulce, le pueden echar un par de aretitos, un anillo, lo que ustedes quieran, pequeño, hasta dinero. Y, bueno, pues, así nos queda nuestro, nuestra cajita de regalo. Y aquí la tenemos en color azul. Y, bueno, esta es otra manualidad de Fantasías Marce. Espero y les haya gustado o servido de algo. Si les gustó, dedito arriba. No olviden suscribirse de cada semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.